Por fin fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se oficializa las vacaciones dignas de 12 días a las y los trabajadores del país, tras reformar los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. Con la publicación de este decreto de vacaciones dignas, publicado este 27 de diciembre, logran duplicarse de 6 a 12 los días continuos de descanso en el primer año laboral. Esta nueva legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y beneficiará a 22 millones de personas trabajadoras en el país. La iniciativa fue presentada por la bancada naranja a través de la senadora Patricia Mercado en el Senado y Sergio Barrera en San Lázaro, junto a diversas organizaciones para reconocer los derechos laborales que por décadas fueron ignorados.